Ya te lo expliqué, mamá. ¿Pero qué clase de explicación es esa? ¿Dónde quedaron entonces tus planes de ir a la universidad y todo lo que querías hacer después? Dime la verdad. ¿Cuál es el motivo? ¿Estás embarazada? ¿O qué te pasa? Mamá, ni estoy embarazada ni nada. Voy a seguir mi carrera, pero ya casada, viviendo con Manolo. No, perdóname, hija, pero te estás precipitando. Y creo que lo estás haciendo por despecho. Porque tú quieres a otro. A ti te quería, a ver, eres un desgraciado. ¿Qué te pasa? ¿Cómo es posible que le hagas esto a Luisa? Ah, ya traigo a tu hermano con el chiste. Eres vergüenza, después de lo que le hiciste a Luisa. ¿Cómo te atreves a casarte con Acacia? ¿Te vas a casar con Acacia? Hija, estás muy joven para casarte. Yo lo entendería si me dijeras que te vas a casar con Ulises, porque yo sé que aún lo amas. Pero no por despecho. Mamá, como comprenderás, no podía decir nada en ese momento. Pero solamente busqué a Ulises para darle la clave de internet a Alejandra. ¿De verdad? Sí. Y te juro que no estoy con Manolo por despecho o por venganza. Lo he estado pensando todo este tiempo y es lo mejor. ¿Pero lo mejor para quién? Para ti. Para mí, para todos. Yo entiendo que sea repentino, pero... Pero eso es lo que necesito hacer. No, no, no. Por favor, hija, piénsalo. Va de por medio tu felicidad y a mí me dolería en el alma que por hacer las cosas en un impulso arruinaras el resto de tu vida. La única manera de arruinarla es quedarme aquí. ¿De dónde sacas eso, Arturo? Venía a decírtelo porque me lo contó Ulises. Manuel mismo se lo dijo. Entonces es cierto. ¿Por qué Acacia no me dijo nada? Porque lo acabamos de decidir por eso. De hecho, yo te lo iba a decir. Tú eres un maldito desgraciado, pero yo me voy a encargar de que Acacia sea... Ya, ya, déjalo. Él y Acacia son libres de hacer lo que sea. Luisa, te juro que yo te iba a decir... No, me interesa oírte. Y no te preocupes, no le vamos a decir nada a Acacia. Ella sabe por qué hace las cosas. ¿En serio no le vas a decir nada a Acacia? ¿La vas a dejar que...? Luisa, tranquila. Es que no puede ser, no puede ser. Esto no puede ser. ¿Lo sigues queriendo a pesar de todo? Yo te he demostrado de todas las maneras, mi cariño. ¿Y tú te pones a llorar por ese infeliz que no vale nada? ¿Qué? Esa boda no la voy a repetir nunca. La única manera de que te cases es con ese imbécil ser estando yo muerto. Mi mejor amiga se va a casar con el padre de mi hijo. ¿Cómo quieres que reaccione? Eso lo entiendo. Pero lo que quiero saber es si tú sigues queriendo a Manuel. Arturo, es... Es que yo... Me queda claro que por más que haga nunca será suficiente para que te enamores de mí. Ya te enteraste que tu Catrín se va a casar con la patroncita. Déjame en paz. ¿Qué te pasa, Esteban? No me importa nada. No me importa nada. Solamente que seas mía y de nadie, Omar. Yo no voy a dejar que ese imbécil de Manuel te aleje de mí. Déjame, me estás latimando. No más de lo que tú lo estás haciendo conmigo. ¿Tú te quieres entregar ese inútil para fugir de lo que sientes por mí? Pero tú me amas solamente a mí. Me sentía sola. Estaba confundida. Por eso me dejé arrastrar como una estúpida. Pero no te amo, ni te voy a amar como más. ¡No mientas! Admítelo. Tú sientes la misma pasión que yo siento por ti. ¿Eh? ¿Me sientes? ¡Mijita! ¡Abre! ¡Tenemos que hablar! Esto se va a quedar así. Y si tú abres la boca, yo le voy a decir a tu madre que tú fuiste la que me quiso seducir. ¿Qué? ¿Eh? Sí, sí, sí. Que tu plan desde que llegaste a la hacienda fue ponerme una trampa acercándote a mí para demostrar que yo no la quería. Pero eso no es cierto. Entonces, lo que le voy a decir voy a decirles que todo lo planeaste para destruir mi relación con ella y para acabar con esta familia. ¡Abre, Acacia! Así que cuidado con lo que dices. ¡Juan Carlos! ¡Qué bueno que viene! Pase, pase, por favor. A ver si usted me ayuda a hacer entrar razón a esta niña. ¿Qué te pasa, amiguita? ¿Por qué lloras? ¿Te duele algo? ¿Quieres que llame al doctor? No, abuela, estoy bien. Es solo que... me peleé con Arturo. Pero no pasa nada, ya nos conectamos. ¿Estás segura? No me digas que se echó para atrás con lo de la boda. No, 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 abuela. Pero, por favor, ya no me preguntes. ¿Tú siempre fuiste una joven sensata? No entiendo. ¿Qué te pasa? No te reconozco, hija. Abuela, por favor, siéntate. Apóyame, por favor. Ahora más que nunca necesito casarme con Manolo. ¿No necesitas? Sí, porque quiero estar con él. Hija, ¿qué es eso de que quieres olvidarte de todo y casarte con Manuel? Por favor, entiéndanme, por favor. Para mí también fue una sorpresa darme cuenta de que quiero a Manolo. Él se aguantó siendo mi amigo mientras yo anduve con Ulises y aunque lo desprecé tantas veces, siguió estando ahí para mí. Dime, Acacia, ¿tú amas a Manuel? Pues como no voy a quererlo. Él me conoce perfectamente. Ha sido mi mejor amigo, mi incondicional. Algo que hoy creo que es mucho más valioso que un novio. Acacia, date cuenta de lo que estás diciendo. Yo te quiero y por lo mismo no puedo permitir esta locura. Pues lo siento, pero si insisten en negarse, de todas formas lo voy a hacer. Ya soy mayor de edad y puedo hacer lo que yo crea que es mejor para mi vida. Nunca pensé que llegarías a decir esto. Y peor aún, que llegaras a decepcionarme tanto. Abuela, abuela, por favor, apóyame, apóyame tú, por favor. Quiero casarme cuanto antes con Manolo, por favor. Tu abuelo tiene razón. Lo que estás haciendo no tiene sentido y no podemos consentir que lo hagas, Acacia. 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 Entra en razón, Acacia. Estás tú bien. Y yo estoy viendo para el tuyo, mamá. Ya se fueron todas las muchachas. Y dicen que hasta les van a dar una ayuda psicológica o algo así. Sí. Todas ellas fueron víctimas del sometimiento y la violencia de Danilo. El gobierno las va a apoyar para que puedan tratar de superar su trauma. Ellas tienen que comenzar una nueva vida. ¿Y nosotras por qué no? ¿Por qué a nosotras no nos dan ese chance? Por las pruebas que encontramos y lo que ellas declararon. Perla, ustedes ayudaban a Danilo a encerrar y controlar a las demás mujeres. Por lo que si les acusa les pueden dar entre 90 y 140 años de cárcel. ¿Qué? ¿Y cuándo vas a formalizarle con Acacia? Todavía no hay nada seguro. Cuando se lo dijimos a mi madrina y a Esteban no les pareció, no quieren dejar que nos casemos. ¿Cómo de que no? ¿Por qué, hombre? No sé. Estaban se puso como loco y mi madrina cree que Acacia no me quiere lo suficiente como para que nos casemos. Pues por eso no te preocupes, hijo. Yo voy a hablar con ella. Pero si ustedes ya no son unos niños, hombre, ya saben muy bien lo que hacen. Ya sé. Acacia sí quedó con mi madrina para tratar de convencerla. Y yo voy a insistir hasta que nos dejen casarnos. Muy bien. Y yo me voy a encargar de que eso no suceda. ¿Qué te pasa, Esteban? Debería darte gusto por los muchachos y por los otros, que somos amigos y vecinos, pues. Claro, ¿y luego qué? Unir tus tierras con las mías, ¿eh? Porque eso es lo que siempre has querido. Quedarte con la B90, ¿no es cierto? Pero no lo voy a permitir. 140 años. ¿Pero cómo? ¿Por qué tanto, qué? Si ni siquiera vamos a vivir todos esos años. Y yo tengo que salir de aquí porque soy la que mantiene a mi familia. Por favor. Yo no me quiero quedar en la cárcel, por favor. ¿Puede ser algo? Perla. Perla, solo hay una forma de impedirlo. Podemos hacer un trato con las autoridades y entregarles a Danilo. Ustedes y Alejandra son las testigos principales de la trata de blancas. Pues yo sí le entro. Bien. Bien. ¿Y tú, Perla? Además, tendrías que convencer a tu novio, Mem, para que hable sobre las drogas y el secuestro de Ulises. ¿Estarías dispuesta? Pero. Perla. Es que si Memo dice todo va a ir al bote o no. Sí. Bueno, si él coopera, podemos reducirle considerablemente la condena, pero definitivamente él no va a salir libre. Sí, sí es cierto. Siempre he querido esas tierras, pero me ofrende que piensas que mi hijo se va a casar nada más para conseguirlas. Además, Manuel siempre ha querido Acacia. Y si ahora a ella le corresponde... Acacia no lo quiere, eso lo sabes bien. Pero, por favor, cálmense todos. No, Cristina, déjame arreglar esto. ¿A gritos? No, Esteban, no podemos hacer las cosas así. Creo que todos coincidimos en que esta boda no debe ser. No, todo lo contrario, Cristina. Si nuestros hijos se quieren, ¿por qué no habríamos de apoyarlo? Claro. Acacia. Acacia. A todos lo hicimos asustas. ¿Por qué lo hiciste, eh? ¿Por qué te vas a casar con Manuel? Entiendo que los muchachos no sean sensatos, pero ustedes, por favor, no podemos apoyar esa boda. Madre, Juliana, pero ¿por qué no? Te lo juro que la voy a hacer la mujer más feliz. A mí la tú cállate, ni siquiera sabes cómo mantenerla. Yo los voy a apoyar con eso, y Manuel ya está trabajando en la asociación. Además, va a poner un negocio. Es que eso es lo que menos importa ahora. Ellos no se han tratado lo suficiente como novios, ni están preparados para hacer un matrimonio. Luis, es que nadie lo está, comadre. Todos los matrimonios se van ajustando con el tiempo, ¿no? Por favor, Juliana, tú sabes muy bien a lo que me refiero. Lo único que quiero es que ninguno de los dos salga lastimado por esta decisión tan precipitada. Es que no va a ser así, madrina, yo lo sé. Mira, tú todo lo ves fácil porque eres un irresponsable, pero te aseguro que no tienes idea de cómo vas a hacer por ofrecerle un buen nivel de vida y cuando necesite de tu apoyo, ¿qué vas a hacer? Si ni tú mismo puedes resolver tus propios problemas porque eres un bueno para nada. Oye, si no, a mi hijo no lo vas a insultar y menos a mí. Así que te vas largando. A ver, ya, por favor. Ya cálmate. No se trata de pelear. Al contrario, si de ahora en adelante vamos a ser una familia... Eso jamás. Ya, Juliana, si ustedes no lo van a apoyar, yo sí lo voy a hacer. En cuanto se casen los voy a recibir con mucho gusto en esta casa. Bueno, ya basta. Yo no puedo seguir hablando a gritos. Por favor, consideren que nuestros hijos no están aptos para casarse. Sería un grave error permitirlo. ¿Qué? ¿Qué? Luisa, por favor, no te pongas así. Yo te lo iba a decir después de hablar con mi mamá, pero es que todo se complicó. Se supone que soy tu amiga, ¿no? Tú jamás me contaste que empezaste a andar con Manuel y que iban tan en serio. ¿Por qué no me lo dijiste? Luisa, aunque no lo creas, yo apenas me di cuenta de que quiero hacer mi vida con Manolo. Pero si nunca lo pelaste. Por más que él te insistía, tú decías que solo lo veías como amiga. Tú no te puedes casar con Manuel. ¿Por qué no? Porque yo... Luisa, te juro por Dios que jamás me hubiera acercado a él si te siguiera interesando, pero tú estás feliz con Arturo y hasta van a tener un bebé. Es que ese hijo... Tienes razón, perdóname. Lo que pasa es que a mí me fue muy mal con Manuel y no quiero que te pase lo mismo que a mí. ¿Estás segura que lo amas tanto como para casarte con él? Es un hecho, Luisa. Entonces, no olvida lo que te dije. Tal vez contigo sea diferente porque sí te ama. Deseo que seas muy feliz con Manuel. Paso Milik si pudo conseguir el permiso para que hable con el reno. por eso estás aquí. Pero tengo que decirte que tu llamada con él se va a grabar. Puede ser usada como evidencia. ¿Podemos proceder? Gracias. ¿Mi amor? Mi amor, ¿por qué no me habías hablado? Es que nos agarró la policía. ¿Qué? Doña Luis de Daniel de Daniel escapó, pero pues yo sí me puedo quedar el resto de la vida en la cárcel si no ayudó a la policía. No entiendo. Entonces, ¿de dónde me hablas? ¿Dónde estás? Pues estoy aquí con ellos. Dicen que me van a ayudar para que salga, pero híjole, ¿qué pasa? Es que quieren que tú también comieras para atrapar al Danilo, pero aunque lo hagas no te vas a librar de la cárcel. Te amo. Contigo conocí lo bonito de la vida. Dios, yo voy a entender si te pelas, pero lo tienes que hacer en cuanto colgue, buscaslo ya. ¡Cuelga! ¡Cuelga! ¡No cuelgue! ¡No cuelgue! ¡Bueno! ¡Bueno! Cristina, tienes que ser firme y prohibirle a tu hija que se case. No quiero pelearme con ella. Quiero que entre en razón. Es que tú no puedes andar con tisueos. Si me peleo con Acacia puede ser peor. Ella se puede encaprichar más. No, no, no. Es que tú tienes que hacer hasta lo imposible por impedírselo. Ella es muy joven para pensar en relaciones serias. Además, ya se escribió en la universidad. Sí, dice que va a seguir estudiando, pero ya casada. ¡Esa imbécil no lo va a permitir! ¡Es un macho igual que su padre! No creo que Manuel sea así. Yo lo conozco. Por favor, Cristina, reacciona. Manuel te muestra su mejor cara, pero yo sé cómo es en realidad. Lamento mucho todo lo que sucedió con Ale. Yo también. Tanto tiempo quise saber de su pasado y ahora... En fin, no tengo palabras para agradecerte de que la hayas salvado. No, ni lo menciones. Manuel me aseguró que él y Norberto no le van a contar todo a mi mamá. Solo que Daniel andaba en cosas chuecas y que Alejandra salió ahí de Cundaluyo. Sí, eso es lo mejor. Nadie tiene por qué saber más. Ale es muy sensible. Le dolería mucho que alguien le hablara de... de lo que tuvo que hacer obligada por ese idiota. Ulises. ¡Ey! Ya vamos a tener que ir. Hola, Germán. ¿Cómo estás? Gracias de nuevo, Ulises, ¿sí? Cuídate. Nos vemos, Arturo. Nos vemos. ¿Qué pasó? ¿Ya te desiste? Sí. Tal vez sea una locura, pero... No, Ulises. Piensa en lo que le pasó a Germán. Ya ves lo arrepentido que está por no haber impedido la boda de Ale. Tú tienes que hacer hasta lo imposible por recuperar a Acacia. y... Ya déjame en paz. Me voy a casar con Manolo y hagas lo que hagas no voy a cambiar de opinión. ¡Lárgate! No quiero saber nada de ti. Haz tu vida como quieras que yo voy a seguir la mía con Manolo. No espero amor ni odio Ya tengo bastante con mi dolor Maldigo el episodio Lo peor es que yo fui quien lo explicó No? No. 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 Gracias.